Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a trabajar las propiedades de la suma. Empezamos trabajando la propiedad conmutativa de la suma. Lo que nos dice esta propiedad es que el orden de los sumandos no altera el resultado. Por ejemplo, si sumamos 3 más 5 obtenemos exactamente el mismo resultado que si sumamos 5 más 3. En este caso, en ambas sumas obtenemos como resultado el 8. La siguiente propiedad es la asociativa y para trabajarla necesitamos como mínimo 3 sumandos. En este caso, si agrupamos 2 sumandos en un paréntesis y le sumamos un tercero, no varía el resultado independientemente de los sumandos que agrupemos. Por ejemplo, 3 más 5 más 7 es igual a 3 más 5 más 7. En ambas operaciones el resultado es 15. Y por último, trabajamos la propiedad distributiva. En este caso vamos a trabajarla a partir de un ejemplo. 4 por 5 más 4 por 7. Lo primero que debemos hacer es localizar el factor común. En este caso, el factor común es el número 4. Utilizando la lógica matemática podemos observar que si sumamos 4 veces 5 más 4 veces 7 es exactamente lo mismo que 4 veces 5 más 7. A continuación vamos a comprobarlo. Si multiplicamos 4 por 5 obtenemos un resultado de 20 y si multiplicamos 4 por 7 obtenemos un resultado de 28. Si sumamos 20 más 28 el resultado es 48. Al igual que si sumamos 5 más 7 con un resultado de 12 y lo multiplicamos por 4, en cuya operación el resultado es también 48. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.